Hola, bienvenidos una vez más a mi canal El Librero Musical y en esta ocasión les voy a reseñar un libro de historia. En este caso se trata del libro Historia de los Instrumentos Musicales de la autora e historiadora Mary Remnant. En esta edición bastante bonita, de hecho de Editorial Manontrop, una editorial musical. Cuenta con una traducción además de Ramón Andrés, escritor, músico, filósofo, entre muchas otras cosas. Entonces es una traducción muy, muy buena. Y hoy quiero reseñar este libro justamente porque es este, el tema de los instrumentos musicales, es un tema que en ocasiones todavía no se encuentran fuentes muy detalladas sobre los instrumentos que han existido y su evolución a lo largo de los años. Así que este libro es muy actualizado y además es muy completo. Mary Remnant es una historiadora, es conferencista, además es profesora también en Londres e intérprete, intérprete de música histórica, música antigua. Así que ella nos cuenta con muchísima precisión la historia de los instrumentos musicales por familia y se detiene también en los instrumentos musicales en su historia, desde que aparecen hasta lo que son hoy en día, por familia y también individualmente. Este libro contiene 11 capítulos de los cuales empieza por los instrumentos de cuerda punteada, los instrumentos de cuerda pulsada y de arco, los instrumentos de cuerda con teclado, el órgano y los órganos, la familia de la madera, las familias del metal, los instrumentos de lengüeta libre, los instrumentos de percusión, los instrumentos del siglo XX y finalmente el uso de los instrumentos, además de que cuenta con una amplia bibliografía con créditos y demás cosas donde nos cuenta sus fuentes, las fuentes que utiliza Mary Remnant. Como he dicho, es un libro muy completo y muy actualizado y nos cuenta desde los inicios de la música, esto quiere decir con los inicios propiamente de los instrumentos musicales hasta la actualidad, como son los sintetizadores, se va desde algunas flautillas, arpas, el monocordio, hasta lo que hoy conocemos por instrumentos musicales ya incluso tecnológicos. Nos habla entonces de la historia y evolución de cada familia de instrumentos y por ejemplo nos habla de la familia de las violas, que es una familia sumamente amplia, en donde mínimo las violas básicas que se utilizaban en la antigüedad, pues eran 10, estamos hablando de 10, pero eran muchísimas más y para diferentes usos. Nos habla también de la historia del arco, de su origen, donde más o menos aparece y en qué siglos, de la evolución de este, de la evolución de la forma del instrumento y de la evolución también del sonido, que esto es algo que muchas veces no se nos habla en otros libros, del timbre y la textura o la coloratura de estos instrumentos, que es lo que realmente al músico le interesa. También, por ejemplo, se detiene en instrumentos en específico, como he mencionado anteriormente, por ejemplo, el arpa. Del arpa, pues empieza hablando de los inicios, obviamente, de a lo mejor caparazones con una cuerdita, del monocordio, de todos los antecesores del arpa, hasta los tipos que existían según el país y la época, si era portátil, si era fija, etc. Y hasta llegar al arpa romántica del siglo XIX. Para esto, ¿qué hace Mary Remnant? Bueno, ella se basa mucho en pinturas, ya que varios de esos instrumentos, pues ya no existen, desafortunadamente. Y Mary lo que comenta es que aclara desde un inicio que ha existido mucha confusión a lo largo de los años respecto a la clasificación de los instrumentos por las pinturas o ya sea el instrumento físico. Ha habido mucha confusión de un autor a otro, varía algo los nombres que se le han otorgado a estos instrumentos y lo que ella quiere con este libro es clasificarlos correctamente y reconocer los instrumentos y sus tipos con sus respectivos nombres de manera que ya no haya ningún tipo de confusión en la actualidad. Busca erradicar las confusiones con esta obra, la historia de los instrumentos musicales. Nos habla de países, de culturas, de cortes. Una corte que destaca en este libro es la corte de los Tudor, que fue una corte en donde se dio un gran auge y un esplendor por la música y su evolución obviamente con los instrumentos. De Reyes nos habla mucho de Enrique VIII, que fue un rey que además de ser famoso por sus seis esposas, fue famoso por el esplendor cultural que hubo durante su reinado y sobre todo se conoce a este periodo de su reinado como un gran esplendor musical, sobre todo nos habla también de otros personajes, tanto musicales como, digo, como tanto compositores como personas que no lo fueron, pero que aportaron con algo a los instrumentos o a la música. También nos habla de museos donde se encuentran hoy los instrumentos y donde si se tienen la oportunidad, pues se puede ir a visitarlos. Nos habla de la creación de los instrumentos para cumplir con un propósito, esto quiere decir con un propósito social, con un propósito real en una corte, con un propósito íntimo también en las mismas cortes o en la familia. Así que nos habla de los usos y costumbres de además de la interpretación histórica de cada uno de estos instrumentos y cómo cumplían, debían cumplir también con un papel social. Como he dicho, nos habla de timbres, de colores, de la función de estos instrumentos como solista y su función en la orquesta conforme va evolucionando este conjunto. También nos habla sobre la forma en la que se les llama o se les llamaba, dependiendo del caso, si todavía existe el instrumento, en distintos países. Así que nos abre la puerta a conocer cómo variaba de un lugar a otro la forma en la que se conocía un instrumento. Además de la música que se tocaba de un país a otro con el mismo instrumento. También nos habla sobre el papel de los instrumentos según la época, su evolución, como he dicho, como solista, o en un conjunto, como lo es la orquesta sinfónica o la banda. Asimismo, no solamente evoluciona el instrumento, sino que también evoluciona la persona que lo toca. También puede ser, nos habla también de la evolución del director de orquesta, como comienza, y cómo se va desarrollando a lo largo del siglo, bueno, de los siglos, y sobre todo el siglo XIX, que es cuando ya se conforma la figura del director de orquesta. Nos habla también de los instrumentos que utilizaron los compositores célebres, los instrumentos que marcaron su música. En el caso de Bach, pues podríamos decir que fue el clavecín o el órgano el que marca su música. Pero también nos habla de los compositores que decidieron innovar con otros instrumentos que apenas habían sido creados y que inclusive eran rechazados en su época. Además de los instrumentos característicos para cierto tipo de música en determinado país, etc. Así que este es un libro muy completo del cual contiene numerosas imágenes de las cuales Mary Remnant se basa para identificar y clasificar todos estos instrumentos que, como he mencionado, muchos de ellos ya no existen. Y pues estas imágenes me estoy refiriendo a que se basa en mosaicos, en pinturas, esculturas, fotografías, figurillas, manuscritos. Durante la lectura también nos muestra fechas bastante precisas de autores, de manuscritos. Nos cita los autores y sus obras o sus aportaciones a los instrumentos musicales o a la música que logró desarrollar un instrumento musical. Como he mencionado, tiene una traducción de Ramón Andrés. Es un lenguaje fácil, comprensible y sumamente bien explicado. Este libro vale muchísimo la pena. creo que debe estar obligatoriamente en la biblioteca de cualquier músico y que es una gran joya para todo aquel que le interese la historia, la historia de los instrumentos musicales en este caso, porque no solamente nos habla de eso, nos habla, como hemos visto, de la humanidad. En sí misma, una humanidad que va evolucionando y que la música es un reflejo de la misma humanidad. Así que les animo a conseguir este libro porque de verdad vale mucho la pena y muchas gracias por ver. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!